La suya, estamos hablando del marketing de Sorrel. Lleva 1.200 marcas, o sea, grandes, pequeñas, hay que tener eso, yo le llamo el estómago, cuando tú coges ahí, es terrible, no todo es así, pero el nivel de burbuja es tan brutal. Por eso ahora la caída, estamos viendo, ahora por eso la caída, porque ha arrepentado esa burbuja, era un engaño. Dije que él es tu, me encanta esa frase que ha dicho, Juanjo, Juanjo, que él llevaba en presupuesto 250 millones de euros. Para 12 marcas. Y en Danone lo que hicimos fue esto, en Danone pasamos, lo cogí en el año 95, lo primero que hice es cargarme a Casa de Val, lo primero, se ha acabado. Es muy bueno lo que es Casa de Val, pero lo que estás haciendo es un pacto de rendimiento. Una campaña que había ganado no sé qué, ventas, entonces empezamos a pegar, nos llamaban detergenteros. Luego todo el mundo nos ha seguido, todo el mundo. Es decir, en vez de hacer un spot que da 3 años, te corto y ya te he dejado. Hacíamos 12 spots, que éramos una maquinaria. Rodábamos en Ucrania, en Líbano. Es decir, esto que te dicen, no una imagen, ¿qué puede? Ataca 5 sectores como si fueras una maquinaria. Y sobre todo no digas nada a la prensa, no decíamos nada. Actimel durante 5 años nos dimos ni un dato. Ni un dato. Todo el mundo hablaba de Oclea, Nexito, 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 Nexito. Estos tíos independientes, 100% independientes, con lo que pasa ahora. Y solo hace de hacer, cógete a Nielsen, cógete a Iriai, y tú no sabes ni de quién son. Y no sabes ni quién te pagan. Tú dime tus conclusiones. Sí. Y ya verás, a mí con el de BMW, unos follones, me costó Dios ya ayuda a encontrar los datos. Claro, les decían, hemos crecido un 12%. Y yo decía, muy bien. Entonces veo el mismo año, veo el año anterior, sin Bruce Lee, más 15%. Y el año con Bruce Lee un 10%. Bueno, todavía no es suficiente. ¿Qué ha hecho Audi? El mismo año, más 13%. Entonces, ¿en qué quedamos? Ya. O sea, Audi, tú, haces 13 y 10. ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? ¿Qué coño? Es que, te dicen, un coche es... Pero es una grave. Actualmente Audi está vendiendo y BMW está... El último BMW es... Yo es que... Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es poesía. Es que... Cuando discutimos con Starbucks en Estados Unidos, porque yo decía, el alma, yo decía, Starbucks tiene un modelo genial de negocio. Hola, policía. No, está bien que digas. A mí no me digas que el lema de no sé qué, alimento para el alma, ¿qué ha pasado? Ahora se lo han cargado. A las primeras de cambio se lo han cargado. ¿Y sabes lo que están haciendo? Se pasa en la otra. Porque esto no lo hemos hablado. El otro extremo. La táctica pura y dura. O sea, hemos pasado del sueño y tal, ahora todo es táctica. Ahora vendo más barato. Es una mierda, claro. La táctica es insostenible. Es muy bonito. Es una promoción. Pues bien, entonces nos hemos pasado al otro extremo. ¿Cuál es el camino? Lo que pasa es que lo del medio no es fácil. Ese es el gran problema. ¿Cuál es el camino? El medio, el ING. El ING. Te he dado la argumentación. Que tú prefieres antes una argumentación que un buen spot. Pero lo que pasa es que uno... Es que es un spot, es un spot ad hoc. En el caso de Apple no hay argumentación. Por lo menos en el iPhone no hay ninguna. Y en todo caso, para que un buen argumento quede como el... No sé, la vida es Vodafone. No me recuerdo mal ahora como era. No sé para nada. Bueno, en fin, eso hizo falta gastarse una fortuna para que se vea la gente. No, pero tuvo un momento en el que tuvo una identificación en la marca con un cliente que antes no existían otras marcas. ¿Cuál es el de Telefónic? Pues será lo mismo. Yo te doy un ejemplo mío real. Esmín. Yo cojo Esmín y me dicen... No, Esmín no quiso. 93% de reconocimiento. Yo digo... Sí, pero llevamos tres años sin subir. Bueno, pero bueno. No es de cara de reconocimiento. Aplico el sistema. Y digo, a ver, ¿dónde está Esmín? Esmín está en adultos, como lujo y simplemente par frescor. ¿Y dónde está el mercado masivo? En familias. Y fuera del frescor, el frescor compite todo el mundo. ¿Dónde vemos en el mundo 20 segmentos? Es el único que crece año tras año, el de sin azúcar, en esto. Apliquémoslo a caramelos. El primer spot lo hacemos en contra de la agencia. Lo hace un PM. El primer caramelo dental para toda la familia. 35%. Nos convertimos, pasamos de 14%, Holes 22, en seis meses a tener los ojos. Se pasa en Rusia. Brutal, porque todas las cosas que no entiende la gente, es que por todos los conceptos, viajan de cojones. El abuelo de Bertels, yo lo he vivido en Japón. O sea, lanzó con el spot de toda la vida, se colocó en Lidl, un mercado jodidísimo, Japón es un mercado jodidísimo, en cuatro meses. Y todos los demás, las historias, nada. Los buenos conceptos, los de Actimel nos funcionan en 22 países, los de Activia en 32, te da igual. Y donde no nos funciona es porque ha habido un tío listo allá que se ha anticipado y lo ha bloqueado. Eso es lo que hay que hacer. Pero dices entonces que los grandes grupos, dices que están manejados por financieros, que no tienen ni puta idea de lucidats, ¿no? Más o menos. A ver, a ver. Los grandes grupos tienen mucho. Ahora sobre simplifico. Yo lo que digo es que cuando tú ves un mercado como este, que resulta, todas las agencias de la publicidad están conglomeradas en tres grupos. Primera cosa que dices es, ¿cómo es? Entonces la creatividad, un poco difícil, ¿no? Es decir, tres, o sea, si tú tienes una cosa muy esta, una de dos, o te la guardas, o si la metes en el grupo, la extiendes. ¿No? Es decir, primera cosa. Segundo, la mayoría de los que están allá son financieros. Sí, sí, que no tienen ni... Y yo digo, a ver, a mí me gusta Apple, o sea, yo Apple, Apple no creo que haga buena publicidad, pero creo que tiene una estrategia fantástica. Pero, bueno, el caso de Apple es curioso, ¿no? Se llevan al tío de Pepsi, a John Skulley, que no sabe de aquello, se espera tres años, lo deshace, tiene que volver, tiene que volver Steve Jobs. Yo creo que la esencia es conocer, yo soy un fanático de los pioneros, Tomás Pascual, un tío que confía su leche. Cuando aquí se abre la leche en el año 84, todo el mundo dice, van a desaparecer las leches, porque llevan las leches francesas, que era cierto, eran más baratas y más buenas. Y un tío dice, no, pero no voy a coger el gran creativo, voy a investigar. Y veo que la calidad es un eje. Y me centro en calidad. Todas las agencias lo machacan. O sea, Pascual ha sido de esas publicidades. No era original, no era creativo, pero era eso, datos, datos. Es que no es un producto, para gente no. Y las agencias pasaban. Consistente, consistente, sí, yo siento el líder. Con problemas. ¿Ves? Además porque despide el 15% de la plantilla. 7%, 7%. No aumentes tanto. 7% de la plantilla. Pero por las marcas blancas. Y en Market Share, en Market Share, está ganando. A más, por primera vez. O sea, cojamos el global de leche. Alesi, como siempre, hasta la marca distribuidora, ha ganado 6 puntos. Yo soy consejero de Pascual. Ha ganado 6 puntos en la fecha. Claro, esos 6 puntos, ¿a quién se los quita los demás? Pero, ¿quién es el que pierde menos? Hay 3 líderes en España. Clas, Puleba y Pascual. Estratégicamente, el que lo ha hecho bien es Puleba. Una cosa no quita la otra. Puleba no está en el masivo. Puleba está en los... ¡Suscríbete al canal!